Vamos a regresar a nuestro país. En el Callao, agentes de la Dirandro incautaron 418 kilos de marihuana que estaban al interior de tres maletas. Toda esta droga se encontraba camuflada en las válvulas de succión de una embarcación en el muelle 2 del terminal portuario del Callao. Se presume que el cargamento de marihuana estaba a punto de ser enviado a Europa. Los agentes de la Dirandro vienen investigando la procedencia de la droga. ¡Gracias!